El día de ayer, aproximadamente a las 18.45 horas, se recibe un reporte de los vecinos del fraccionamiento de la colonia Lienzo Charro, donde las personas están notificando que habían escuchado algunos disparos de arma de fuego. A los tres minutos hacen el mismo reporte, nada más que, al parecer, un vehículo tenía varios impactos de bala. Al abocarnos a la escena del crimen, ya estaban las unidades de la policía municipal, llegamos nosotros. Asimismo, posteriormente llegan fuerzas federales de apoyo. Cuando se empieza a revisar el vehículo, pues empezamos primero por el que en el interior encontramos a un joven. A la edad aproximadamente que terminamos el día de, que tenía entre 25 y 27 años, de tez morena clara, de bigote, tipo de aspecto cholo. Sin embargo, ya empezando con las indagatorias, nosotros el día de hoy, y al estar en el lugar, nos dimos cuenta que el vehículo tenía varios impactos. Tiene en total 7 impactos de arma de fuego, de calibre 7.62x39.